Bueno, volví. La verdad es que la semana pasada no subí video, no sé si se dieron cuenta, pero no me arrepiento. La verdad, siento como que me hacía falta y además me enfermé, me vio como un poquito como de gripe, fue algo bastante extraño, tenía como una pereza mental bastante rara porque ni siquiera era como un bloqueo creativo porque en realidad ideas tenía y tengo muchas de cosas que quiero dibujar pero era como que a la hora de tomar un lápiz o de tomar un pincel, no sé, ¿saben? Eso cuando pasa mucho tiempo sin dibujar y mientras más tiempo pasa sin dibujar, más difícil es retomarlo, así que una recomendación es nunca dejarlo por mucho tiempo porque, o sea, de pana cada vez se vuelve más difícil, entonces cuando los retomas otra vez es como que, wow, esto me encanta, ¿por qué deje de hacerlo? y se vuelve un círculo vicioso, así que bueno, en fin, en fin, aquí estoy de vuelta, ya no tengo gripe, estoy así relajada, normal les quiero hablar de una dinámica que comencé, que hice para ahorita, para abril, si me siguen en Instagram, en Facebook incluso si están pendientes de la comunidad aquí en YouTube, de la pestaña comunidad en el canal aquí en YouTube seguramente también lo saben, es como un reto de lineart durante todo el mes de abril si quieren saber las reglas, se las voy a dejar abajo en la descripción pero es básicamente, puedes hacer dibujos solamente de lineart durante todo el mes de abril puedes hacer uno diario, puedes hacer uno cada dos días puedes dibujar cada cuanto tiempo te dé la gana pero básicamente la regla es que sea solamente lineart sin sombrear, sin hacer dramado, ni nada por el estilo igual, o sea, esas son reglas que yo hice para mí pero pues ustedes pueden ver cuáles les gustan, cuáles no les gustan o sea, al final lo importante es que sea algo divertido y no tedioso yo la verdad estoy bastante contenta, desde hace tiempo quería hacer algo así por ejemplo hacer una serie de dibujos solamente de lineart sin colorearlos, sin sombrearlos, ni nada por el estilo y pues les pregunté en una historia de Instagram si iban pendientes de hacerlo conmigo y varios respondieron que sí así que lo puse público para el que se quisiera unir si ni era si se quieren unir pueden compartirlo en Instagram con el hashtag lineart con Roseline igual no es obligatorio o sea, no es como que es una dinámica exclusiva de Instagram no, o sea, ustedes pueden dibujar si quieren lo suben a Facebook si quieren no lo suben el punto es divertirse y crear arte y todas esas cosas bonitas así que bueno este, lo que están viendo aquí es el segundo dibujo o sea, el dibujo del 2 de abril la verdad es que no sé, no sé como ya dije siempre, siempre quiero decir cosas con lineart pero bueno, en fin quitando eso del camino la verdad es que para la semana pasada tenía como que preparado un dibujo en acuarela que quería subir pero no salió como yo quería bueno, en realidad no está terminado es como que no es no sé, es como que está bien pero no está bien está como incompleto entonces estoy como que batallando con ese dibujo le estoy dando como que un respiro y me estoy dando un respiro a mí misma de ese dibujo para terminarlo la verdad es que tenía una idea inicial al final no fico en esa idea inicial y después de empezar el dibujo es como que me arrepentí un poquito es como que con chale debí seguir mi instinto inicial así que tal vez retome eso bueno, los que me siguen en Patreon saben saben de lo que estoy hablando y pues creo que también quiero cuando termine ese dibujo hablar un poquito de eso de cuando el dibujo no está saliendo como te gusta creo que todos los dibujos siempre hasta terminarlo es como que estás inconforme no sé bueno, es obvio o sea, hasta que lo terminas se supone que estás conforme o que ya no tienes solución pero sí la verdad es que espero solucionarlo espero no dañarlo porque la verdad hasta los momentos me gusta solamente un espacio problemático que tiene así que espero poder solucionarlo y bueno pasando a otra otra temática diferente les quiero recomendar una canción que descubrí gracias a las publicidades de YouTube sorprendentemente o sea, es como que primera vez en la vida que YouTube me muestra una propaganda interesante y es esta canción que se llama Criminal de esta cantante creo que se pronuncia Chanel como tipo Chanel la marca pero se escribe como She y Nele es creo que una cantante australiana con ascendencia asiática la canción es bastante es bastante buena la tipa canta muy bien de hecho me sorprende que que no sea muy 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 famosa de antes pero bueno esperemos que se vuelva muy 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 famosa ahorita la canción yo no sé si YouTube me la recomendó porque porque bueno lo voy a admitir tengo muy pegada a la canción Criminal de 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 Nati Natasha con Ozuna no puedo evitarlo es un placer culpable me encanta me encanta la voz de Nati Natasha tiene una voz así como como profunda de hecho me gustaría conseguir una versión que no que no tenga Ozuna porque la voz de ese tipo me atormenta pero bueno no sé si es por eso que YouTube dijo ah con que te gusta este criminal bueno vamos a mostrarte otro otro criminal la canción es súper buena la verdad es que wow o sea ahorita la estoy buscando en YouTube y pues bueno obviamente con publicidad quintuplica y multiplica todas sus visitas pero tenía muy poquitas visitas y muy poquitos comentarios así que pues bueno se la voy a dejar en la descripción para que la escuchen y tal volviendo a la dinámica no lo dije igual eso está en las reglas que yo puse pues pero por si acaso bueno yo estoy usando mis microns porque pues quería quería hacer lineart con mis microns y usar diferentes tipos de grosores pero ustedes pueden usar realmente el material que quieran que les permita hacer pues lineart puede ser bolígrafo puede ser rotulador puede ser lápiz pueden ser colores puede ser carboncillo lo que sea lo importante aquí es el uso de la línea la línea es la protagonista a ustedes después si quieren esos dibujos los colorean más adelante o si quieren los colorean de una vez no sé ustedes hacen lo que quieran el punto es darle protagonismo a la línea no voy a ser como el introver que era un video diario durante todo el mes no la verdad es que esto esto es con el fin de relajarme o sea yo no sé ustedes pero yo cuando estoy dibujando y especialmente cuando estoy como que haciendo lineart eso de verdad me relaja es increíble es como que me pierdo los detalles o sea es increíble la cantidad de detalles que tú puedes hacer con las líneas solamente usando líneas puntos cositas detalles sin necesidad de sombrear sin necesidad de colorear para mí es increíble y es es también una buena manera de apreciar un dibujo de verdad a mí me encanta y pues aquí estoy usando una imagen de referencia que saqué de Pinterest si me siguen en Pinterest tal vez ya la hayan visto en mi carpeta de referencias así que pues bueno hasta ahora los dibujos son dos chicas pero pienso dibujar más cosas eso es otra otra cosa también la temática es completamente libre o sea dibujen lo que quieran yo quiero dibujar de repente animales de repente chicos de repente manos partes del cuerpo cuerpo completo y pues la idea también es tratar de abarcar lo más posible de la hoja por eso también recomiendo que sea una hoja un poquito pequeña para que no se saturen mucho por lo menos es lo que yo estoy haciendo estoy usando papeles pequeños para no saturarme y no sentir como que wow es un espacio súper grande y tengo que llenarlo con muchas cosas quiero hacer muchos como ese tipo de detalles como tatuajes y flores y relieves de repente me gustaría hacer como algo bajo el agua y hacerle detalles así como como marítimos no sé tengo muchas ideas la verdad y espero poder hacerlas absolutamente todas y hacer de verdad un dibujo diario también si quieren hacer más de un dibujo está perfectamente bien o si por ejemplo están conscientes que bueno que hoy tienen tiempo pero mañana no lo van a hacer pueden hacer pues el dibujo de hoy y el de mañana un mismo día o sea la verdad es que es completamente flexible ustedes ven como lo hacen y pues bueno ya lo dije me gustaría que me mostraran por Instagram o por Facebook pero obviamente tiene que estar público para que yo lo pueda ver así que bueno pasando a algo también muy interesante vamos a dar el saludo de la semana y el saludo de hoy es para Vale Miño la nueva dinámica va a ser simplemente yo voy a escoger la persona una persona que siempre esté activa en mi Instagram que le dé like a mis fotos que comente pues que interactúe bastante conmigo así que va a ser bastante al azar y creo que también va a añadir como que ese elemento sorpresa porque en la anterior era bastante predecible así que bueno creo que va a ser súper divertido y pues obviamente muchos saludos y muchos besitos a Vale gracias por siempre comentar y por dejar likes y pues todo mi amor y mis buenas vibras desde aquí y pues obviamente todo mi amor y mis buenas vibras también a mis dos patrons a arroba incónico también en Instagram y a Pablo Jumbo ellos de verdad son muy dulces y siempre están súper activos en mi patron somos como una pequeña pequeña comunidad y pues me gusta mucho estar ahí tenerlos ahí y compartir contenido exclusivo con ellos así que bueno en fin pues creo que creo que eso ha sido todo la verdad no tengo mucho más que decir les recomiendo la canción les hablé de la dinámica espero que que se animen a acompañarme en esta en este reto ya di saludos y pues todas esas cosas la verdad que por los momentos no tengo ni películas ni series que recomendarles no estoy viendo nada estoy viendo Friends como por millonésima vez la verdad es que es imposible yo no me puedo cansar de Friends la verdad así que pues no sé si ustedes tienen películas o series que me quieran recomendar o música ustedes saben que yo soy yo soy una sucker por la música pues déjenme todo eso abajo en la y que en la descripción loca en los comentarios yo los voy a estar leyendo y pues yo dije que ya me iba pero pues me quedé hablando igualito pero no ahora 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 sí me voy me quedé pegada pegadísima ahora sí me voy como siempre espero pues que el video les haya gustado espero pues que le den like si es así si les gustó espero que me sigan en mis redes sociales en Instagram en Facebook en todo soy Rosalía Estefanía siempre hay mercancía de todos mis dibujos en Redbubble y Society6 y pues obviamente suscribirse yo no sé qué están esperando nos vemos la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.